Buscando nombre para tu juego, te voy a explicar cómo he encontrado yo el nombre para mi juego. ¡El aprendiz de mago! Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de K y hoy os voy a explicar cómo, utilizando ASO, he encontrado el nombre para mi juego después de pensar muchos nombres y dije, bueno, pues en vez de hacerlo de manera aleatoria, ¿vale? por forma creativa, inspirativa, pues digo, ya saco con el ASO. Por supuesto, esto no sería un devlog, sino hablará del desarrollo del juego como tal, así que vamos a hablar también de eso. Este vídeo, aparte de explicaros cómo conseguí el nombre, o cómo encontré el nombre, o cómo me inspiré, pues voy a ver también cositas que he estado haciendo durante estos días. Como habéis dado cuenta, estoy retrasando el tema de la publicación del vídeo y es porque no encuentro el día ideal para poder publicar. Empecé los domingos, lo pasé al lunes y he visto que hay mayor afluencia y voy a publicar martes a ver qué ocurre y así voy a pasar una semana entera hasta que llegue a final de año con el reto del blog, hasta que acabe el juego y todo, ¿vale? Dicho eso, he sufrido un cambio de rumbo dentro del proyecto. No va a incurrir en tiempos, espero, no mucho, pero todo ha venido por una mala comunicación con el ilustrador, con Chardy Tronic, porque yo le pasé simplemente los vídeos para que lo viera, le expliqué cuál era el trabajo que se tenía que realizar, le pasé capturas y bocetos de lo que quería que se hiciera, pero en ningún momento le expliqué cuál era la temática del juego, cuál era la historia del personaje del juego. Eso llevó a, pues, que la imagen que me pasara, que era inicialmente una torre, pues, de magia, ¿vale? Bueno, de fantasía tal, se convirtió en una imagen un tanto tétrica, détrica, brétrica, se convirtió en una imagen un tanto tétrica de esa torre de magia, ¿no? Eso nos llevó a un problema. En principio, el jugador iba a ser un aprendiz de mago, el cual tenía que ir subiendo por diferentes niveles, enfrentándose a los diferentes maestros, y le iban a dar acceso a otros poderes, a nuevas magias, etcétera, etcétera. Hasta ahí, genial. Pero al volverse tétrico, pues, dije, ¿quién se va a meter ahí si fuera un aprendiz de mago, etcétera, etcétera? Entonces, pues, lo más fácil para mí fue, si recordáis, y en los vídeos anteriores, estuve hablando de que iba a hacer un grupo de gente de roleras, etcétera, etcétera. Consejeros del rol. Y, bueno, pues, expuse la idea desde lo que me había pasado, bueno, inicialmente toda la historia, y luego, pues, en el punto en el que me encontraba, que me habían pasado la imagen, pasé la imagen para que también me pudieran decir, oye, pues, esto está genial, o esto es mejor que aborte misión, y hasta luego. Así que, bueno, me ofrecieron varias ideas, alguna de que, bueno, pues, estaba de viaje. Cuando llegó allí el aprendiz, pues, se encontró con la torre, que había sido invertida con los poderes arcanos del maestro mayor, y la torre se había vuelto maldita, y tú tenías ahora que liberarla y tal. Me gustaba la idea, pero soltaron una guindita al final de todas las opciones. Mucho menos elaborada, pero me llamó la atención por el tipo de, a lo mejor, de, bueno, pues, de persona que soy. Y era que, bueno, y si se utiliza la historia como del Daion Keeper. No sé si recordáis ese juego, en el que realmente eras un... ¿Qué es lo que era? No acuerdo. No sé si dice eso. Eras un vasallo, o... ¿Cómo se dice? De los malos. ¿Cómo? No me acuerdo ahora la palabra. No me acuerdo. Bueno, pues eres un malo dentro del juego, ¿vale? Y... ¿Cómo era, tío? Voy a llamarlo esclavo, pero no me acuerdo de la palabra. Y yo, qué coraje. Vástagos no es, tío. Un vástago, un vasallo, no. ¿Cómo es, tío? Los que sirven a los malos. ¿Cuáles son los que sirven a los malos? Los vástagos no son ni vasallos, tan vasallos, pero es para el rey. Pero el rey malo, ¿cómo es el vasallo del rey malo? La historia es que tú, al final, tomas el papel de uno de los malos. Y lo que quieres es robar el poder a uno más poderoso que tú. Porque soy muy malo y lo que querías es robar y hacer cosas malas, ¿vale? Entonces dije, y yo qué buena idea. En realidad, eres un aprendiz de mago, pero un mago dentro de la orden de los magos malvados. Un toque de humor creo que puede venir bien dentro de la acción. ¿Qué ocurre? Pues que no sé si eso va a ser buena idea. De todas maneras, lo voy a dejar así, porque me llama la atención. Y además, me parece genial para utilizar para el tema publicitario. Porque ya he estado pensando cómo voy a incluir publicidad. Porque voy a incluir publicidad, pero va a ser publicidad no intrusiva. Es decir, el usuario va a tener que pedirlo. Si no quiere verlo, pues que no lo vea. Ya está. Pero todo esto, todo esto, viene porque Charlytronic ha hecho su trabajo y me ha dado más trabajo a mí. Es el resumen de lo que me ha pasado con el cambio de imagen, ¿vale? Eso es lo que me ha ocurrido. No es más, pero he tenido que echar un poquito para atrás para reescribir cositas y volver otra vez para adelante. No penséis que esto me va a retrasar en la entrega. Voy a empezar a enseñaros ya cositas en pantalla y así podemos ir hablando. Lo del nombre no se me ha olvidado, lo voy a explicar al final. Bueno, pues vamos al lío que viene mi marido. Aquí lo que estáis viendo ahora mismo es la torre, en la que va a ser la de menú, como bien dice, de selección del siguiente combate. ¿Cómo se desarrollaría el juego? Voy a explicarlo bien. Bueno, pues primero seleccionas uno. Imaginemos que seleccionamos este de aquí. Seleccionaríamos luego este y luego este. Estos tres primeros son indivisibles, digamos, ¿no? Tienes que luchar siempre con estos tres cada vez que empiezas, ¿vale? Es como nivel más básico y eso los tres a nivel de suelo y hay que luchar contra esos tres. Luego lucharás con uno de estos dos de aquí. Con este de aquí o con este de aquí. Voy a mostrarlo para que veáis más o menos cómo queda. Imaginemos que seleccionamos este, ¿vale? Pues entonces quiere decir que cuando vayamos a seleccionar ya el cuarto, o sea, el cuarto no se seleccionaría, sino que aparecería y lo tendríamos ya aquí. ¿Vale? De esa manera siempre vamos a ir eligiendo ya de forma ascendente, exceptuando la primera línea, toda la de arriba va a ir siempre de forma ascendente. De manera que, bueno, puede cambiar el tipo de juego porque cada uno de estos personajes va a tener un tipo de ataque o de actitudes o perfiles a la hora de jugar. Por lo tanto, bueno, cada juego va a ser diferente. Lo único que no termino todavía de dejar claro, y por favor, si me podéis dar algún tipo de recomendación o qué pensáis, ¿vale? En los comentarios lo agradecería. Porque no sé si ponerlo visible o invisible. Es decir, si selecciono uno de ellos, pues que automáticamente el siguiente ya se sube para arriba, ¿vale? En plan de, bueno, pues si seleccionas este para empezar ahora, el siguiente sabes que es este. O no, hacerlo de forma oscura, de forma aleatoria, que el personaje, o sea, perdón, que el jugador seleccione uno de ellos y el siguiente que aparezca ya en la parte superior. No sé todavía que me voy a hacerlo, tengo claro de que va a ser de forma ascendente, pero no sé si lo voy a hacer a oscura, de cara al jugador, o lo voy a hacer visible, que tenga realmente poder de decisión a la hora de realizarlo. Vale, incluso, bueno, se me ocurrera con el tema de la publicidad, pues que pueda ver la publicidad poner aquí un ver anuncio y que pueda, o sea, que de esa manera sepas cuál es para que seleccione las elecciones. Al final lo que quiero con el tema de la publicidad es que esté completamente opcional, pero que esté por muchos sitios. Pues esa es la historia, ¿no? Yo creo que, bueno, esta sería la visual, aquí te faltaría el de menú de volver y, bueno, esta sería la parte de la torre. Por favor, dejadme vuestra opinión a ver de qué manera meterle mano, porque son decisiones que tengo que ir tomando, pero ya estoy empezando a tener cada vez menos tiempo y estas cosas pues ayudan, ¿vale? Así que agradecido. Vamos a ver ahora otra pantalla. Panel de juego. ¿Qué cambios he realizado por aquí? Bueno, si tenía un bastón por aquí, bueno, pues he montado un pentágono porque se van a hacer finalmente cinco tipos de magias y, bueno, pues van a estar contenidas dentro de un mismo objeto. De esta manera los maestros o los enemigos, cuando te enfrentas a ellos y les vences, te van a liberar, pues, algún tipo de poder, ¿vale? De esa manera me ahorro tener que realizar trece objetos de ilustración y, bueno, reprogramar por los cinco objetos, bla, 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 ¿vale? Simplemente tengo un solo objeto que lo puedo girar y, además, para que el juego sea en plan evolutivo, que vayas consiguiendo como más experiencia, lo que he pensado es que según utilices unos hechizos de un tipo de poder u otro, se van a ir contando cuántos de esos hechizos salen de forma correcta para que luego, cuando venzas al enemigo, se te suban como puntos de poder en ese poder en concreto. Es decir, si utilizas más un poder, se te sube más ese poder. Si no utilizas ese poder, pues, no se te sube porque no estás cogiendo experiencia, ¿vale? Eso va a conllevar a que el usuario tenga que experimentar para poder superar incluso algunos enemigos que son más fácilmente vencibles con un tipo de poder concreto, por ejemplo, fuego contra agua, historias de ese tipo, ¿vale? Esa idea no sé a dónde llegaré, ¿vale? Pero, bueno, está planteado de esa manera. Y también he añadido un par de estrellitas aquí que son las victorias. Ya está programado para que sean tres asaltos máximo, dos asaltos, vence. Y por ahora ya está. Ya cambiando de tercio, esta sería otra pantalla que teníamos, que es la pantalla de selección. Bueno, no está simplemente bocetado. De hecho, no quiero enseñaros todos los artes finales que ya empiezo a tener para que os llevéis luego la sorpresa. Solo voy a hacer una excepción y ahora después la vamos a ver, que va a ser la última. He puesto, finalmente, tres personajes seleccionables. El dragón no va a ser seleccionable hasta un día, o sea, 24-48 horas después. Pues, ¿por qué? Porque se me ha ocurrido que para que la persona que entre y haya jugado algo y le tenga un mínimo interés por el juego, tendrán que pasar unos días hasta que se le active el dragón. De esa manera, lo que intento lograr es que cuando instalen la aplicación, no la desinstalen una vez que echen un par de partidas, sino que echen una partida, vean que pueden elegir el dragón y que aparezca como un crono del tiempo que queda para que se habilite. Creo que eso va a dar como también un algo extra para que lo que es el dragón en sí, bueno, que un personaje, que de hecho os voy a poner súper bruto para que pueda vencer de forma muy sencilla, puedan seleccionarlo para el que no quiera matarse a jugar. Que de hecho, tampoco tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Supongo que se podrá guardar dentro de Unity el tiempo o la fecha, hora de la instalación y poder consultarla. Quiero pensar que se puede hacer así, pero no quiero que tampoco la aplicación, o sea, la app, pida muchos permisos al usuario para que no te pidan ahí hasta cuando fuiste la última vez al baño, ¿no? Que me da muchísimo coraje que te pida permisos para todo. Entonces, voy y tengo que ver eso cómo hacerlo. Y ya finalmente sí voy a enseñar la página de menú principal, porque he dicho que no iba a enseñar nada que tuviera arte final. Esto no está finalizado, pero sí está casi casi. Y este va a ser el menú principal inicialmente, ¿vale? Ya creo que va a tener pocos cambios y le haré alguna historia que quiero animarlo un poco, pero creo que va a quedar más o menos así. También os pido, por favor, que comentéis el tema de las tipologías. He puesto esta, creo que más o menos se ciña el tipo de juego, ¿vale? Al ambiente y es más o menos legible. Gracias a R Vaquero y a lo demás que comentasteis, ¿no? El tema de páginas de tipología. Al final he utilizado la que me pasó R Vaquero. Raúl, gracias. Y bueno, pues espero que os guste. Ya me diréis qué os parece, ¿vale? Ahora sí os voy a desvelar cuáles son los secretos de la gente que sabe utilizar el propio Google Ingeniería Inversa para sacar los mejores resultados y poder posicionarse de una mejor manera. Conste que esto no es algo efectivo 100%, que hay que tener muchísimas variables en la cabeza, que esto no es trabajo de un día, que tienes que ver cómo van evolucionando el resto de aplicaciones a las cuales te apuntado para ver cómo cambian en el tiempo, etcétera, etcétera. De hecho, se me ha ocurrido incluso para la próxima vez, para el próximo juego, realizar un estudio previo a nivel de posicionamiento para encontrar un nicho que esté prácticamente poco explotado, que es relativamente sencillo de atacar, y realizar un juego de esa temática. Pero eso ya lo contaré en otro vídeo completamente diferente. Y espero desde aquí a Happy Rayos que me acepte ese reto de hacer un directo y localizar un nicho entre los dos para el próximo juego. Eso será para el año que viene ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero, lo primero. Voy a abrir Google Play y Google Play, pero en modo incógnito. Importante que sea modo incógnito para que no me rastre con mis resultados y finalmente saque información que no es genérica, digamos, o no esté condicionada por mis propios gustos. ¿De acuerdo? Entonces, pues parece ser que lo primero que enseñan son unicornios. Diario del unicornio. No sé esto por dónde viene, si vendrá por IP o lo que sea. Yo tengo una niña, pero no tiene edad para esto todavía. No sé, quizá hay algún secreto en mi casa. La aplicación va de tema épico, fantasía, magia, magos. Voy a empezar con mago, ¿vale? Yo si quisiera ser un mago, porque es el papel que voy a asumir, buscaría juegos de magos, ¿vale? Pero voy a tirar todavía a una Keyboard, a una palabra clave aún más concisa. Magos. Voy a buscar magos. Cuando busco magos, magos juegos, magos y guerreros, eso ya también da alguna pista, magos que adivinan. Supongo que estos de magos que adivinan, voy a usar un ojo simplemente por curiosidad, serán de estos en plan, Aguinator exactamente. ¿Acordáis de esta aplicación? ¿Cómo funciona? Que averigua qué personaje es el que tienes tú en la cabeza. Es una... Bueno, tiene una base de datos brutal. Bueno, no voy a entrar por ahí. Total Evidente. Supongo que esto será. Esto no es lo que queremos. Magos que adivinan. No es nada de esto. Así que nos vamos a magos. Voy a buscar magos solamente. Magos. A ver, por mago. Aguinator, voy a salir. Magic Rampage. A ver qué tipo de juego es. Adivina el mago. Esto no. Esto es un Little Wizard School. Esto no tengo ni idea de lo que es. Voy a abrirlo. World of Wizard. Este tiene una pinta así interesante. Escape de Oz. Esto no sé. El Zoltar. Esto nada. Mago enamorado. Bruja y mago. Esto... Bubu Girl Games. Remis el mago. Esto no. 99 Bricks Wizard. Mago. Vale. Creo que por aquí ya no voy a llegar. Mago. Vale. Vamos. Abierto. Y del Wizard School. Esto qué es. A ver. Este tipo de juego. Qué es lo que hace. La litra. La ará. Esto qué es. Esto es una escuela. Este tipo de juego no es competencia nuestra. Porque no se parece. No es de la misma temática. Aunque sea del mismo tipo de juego. Esto está dentro de juegos de rol. Así que tampoco creo que sea esto lo que queremos. La litra está muy guapa. Nada. Esto es de lucha. Pero son de lucha. Así. Uno controla. Así tal. Esto nada. Así que. Este tampoco. No es lo que estamos buscando. Esto es juego de rol. Esto que es un plataformas parece. Esto parece un plataformas. Esto nada. Tampoco es competencia nuestra. Así que. Esto tampoco. Pero sin embargo. Por el tema de magos. Si os fijáis. Si os fijáis. Es muy importante el tema de la descripción. Aparte del título. ¿Vale? Fijarse que esto tendrá. Pues no sé. Cuántas palabras podrá tener esto. Unas 600 palabras. O así. Es importante el tema de la descripción. Para que lo encuentren. ¿Vale? Que mucha gente no la utiliza. Y pone simplemente. Un juego. Diviértete. Pero no hablan realmente. Para que el buscador. Sepa de que va. Vale. Entonces. Mago nada. Voy a poner. Duelo. Mago duelo. No voy a poner. Duelo. De. Magia. Duelo de magia. Duelo de magos. Esto es interesante. Duelo de magia. Duelo de magos. Estas palabras. Hay que apuntarlas. ¿Vale? Yo no lo estoy apuntando. Pero lo suyo es apuntarlo. Y verlo. ¿Vale? Por ejemplo. Batalla de magos. ¿Sabes? Este de que va. Maguwan duel. Potter one. Potter. Porque hay. Wizard duel. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver todos los primeros. Venga. Porque el resto. Este ya lo hemos visto antes. Fijarse que hemos puesto. Magia magos. Tal y aparece. PP game. Mira. Aquí tal. Vale. No voy a abrir más. Esto es lo que me está llamando la atención. Porque son varitas. Son magos. ¿Vale? Y lo que estoy buscando. Un juego de magos. A ver que tenemos aquí. Batalla de magos. ¿Esto qué es? Esto es un qué. Esto parece un. También monedito. Parece un shooter. Un shooter. Pero es un mago. Y va tirando. Vale. Esto es shooter. De acción. Fijarse. Bueno. La puntuación es penosísima. La discreción podría ser mejorable. 1600. ¿Verdad? Tiene bastantes descargas. Por lo que parece. Más de 100.000 descargas. Bueno. Aunque la puntuación es malísima. Pero supongo que la peña. Si se la ha descargado. Eso ya le está sirviendo de algo. Siguiente. Este. Pero batalla de magos. Hechizos. Magia negra. ¿En qué lado aparece duelo? Para que esto me lo ponga. Perdón. Duelo. Duelo. Dos. 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 Vale. Magic One Duel. Duelos. Esto que es un uno contra uno parece también. ¿No? A ver. Tratatran. 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 Vale. Si parece que esto es bueno. Si más o menos también. Tres con dos. Que poco. Cuidado. Y fijarse la descripción que tiene. ¿Vale? Wizard Duel. Este parece que si es una aventura. Puede asemejarse a lo que yo estoy haciendo. Uno contra uno. Lo que pasa que es en 3D. A ver. El 3,7. Bueno. Tiene un comentario. O sea una descripción más o menos. Bueno. Aceptable. No es muy larga. Las valoraciones. Se ven así. Más de 100.000 de descarga. Interesante. Actualizado. Ya. A una semanilla. Bueno. Este si podría ser entre comillas competencia. O sea que habrá. Por lo menos. Sé que hay un perfil de usuarios que. Bueno. Pues le guste este tipo de aplicaciones. Y inicialmente la mía podría cuadrar ahí. ¿Vale? Duel Monster. Duel Monster. ¿Esto qué es? Esto es de carta. Esto es de carta. Raven. Mira por aquí tú. Mira que tiene. Bueno. ¿Qué es lo que tiene? Pues aparte de un PQ7. 160 comentarios ¿no? 160 comentarios. El texto. Si os fijáis. El PVP. El tema de duelo. Bueno. También podrá tener unas 400 palabras. 300, 400. Yo alargaría esto mucho más ¿eh? Yo creo que si no hay. Como no he subido todavía ninguno. Pero por lo menos. Las 500, 600, 800 palabras. Intentaría ponerlo. Yo tengo publicaciones para SEO. De más de 5.000 palabras. Eso ni quien se lo lea. Pero a las arañas le gusta. Así que dale de comer. Vale. Descarga 10.000. Bueno. Este es más bajito. Supongo que. Pues no sé por qué. En realidad un PQ7. Voy a intentar superar. Por lo menos las 100 descargas. Y a ver que sale. A nivel de SEO. Creo que puedo conseguirlo. ¿Vale? Posicionarme. La historia es que luego el juego realmente guste. Eso es aparte. Pero así. Lo que saqué en claro. Es que realmente. Mago. Hay. Hay. Pero no hay realmente duelo de mago. No hay. Pero bueno. Es esto realmente. Eso lo estoy haciendo también sobre la marcha. Porque no. Bueno. Me apunté a unas palabras tal. ¿Vale? Hay que ver también que entre dentro de la pantalla. Y aquí por ejemplo. Pues ya no se vería. Y quiero que se vea. ¿Vale? Tiene que ser algo llamativo. Si aparece el aprendiz. Yo creo que voy a estar guapo. ¿Qué opináis? ¿Os gusta el nombre? ¿No os gusta el nombre? Consideráis que el nombre no va a tener ningún tipo de éxito. Que el juego no va a tener ningún tipo de éxito. Que la forma de buscar el nombre no va a tener ningún tipo de éxito. Porque me podíais haber ayudado. Lancé un tweet con una encuesta para ver que era el mejor nombre. Solo tuve un comentario de Bumfer Games. De Ignacio. Diciendo. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que ese nombre no exista en el Google Play. Pues resulta que The Last Wizard existe. Así que pues tuve que buscar alternativas. Y ya fue cuando empecé con el tema de lazo tal y etc. Así que muchas gracias Don Ignacio por haberme dado la pista. ¿Vale? Ya tengo el nombre por fin. Y ahora pues me toca seguir picándolo digo. Tengo todo este mes por delante. Espero poder tener una versión jugable para final de este mes principio de diciembre. Porque en diciembre entre fiestas y mantecados y anís. Nos vemos en otro. Ahora si me despido. Ya sabes suscríbete si aún no lo has hecho. Y comenta. Comenta mucho. Coméntalo todo. Comenta y critica. Tanto para bien como para mal. Ahora si me despido. Muy buenas tardes, noches, días. Hasta luego. Ahora si me despido. Recordad. Seguid el hashtag del último mago. No el último mago. No. Dejad a mí que un fondo de nombre. ¿Tú te crees? Chao. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.